Música En el 2015 publiqué La pluma y la cámara dentro de la colección de intercambios del Museo de Etnología y en este libro lo que intenté hacer era explicar cómo podemos entender el proceso de construcción de la antropología social y cultural a partir de los usos de la fotografía. De alguna manera lo que hice fue tomar como punto de partida la aparición de la fotografía en 1839 para justamente intentar establecer una especie de o de delimitar una serie de paradigmas relativos a los modos de ver fotográficamente. Música En este libro dediqué un capítulo a las exhibiciones humanas donde de alguna manera intentaba analizar cómo en el contexto en el que se intenta construir la antropología académica se gestan o existen una serie de discursos de los cuales la antropología intenta tomar distancia. Es decir, de alguna manera que en su búsqueda de legitimidad como un saber científico intenta distanciarse de otro tipo de relatos y de representaciones fotográficas donde el nativo aparece como algo exótico y como algo que no está mirado con la mirada de un científico social. Música Había publicado en la revista concreta un artículo dedicado a los usos y a los procesos de apropiación desde el arte contemporáneo de las representaciones fotográficas y coloniales y en ese mismo momento en una conversación con Nuria y con Laura se planteó la idea de dedicar un libro al tema de las exhibiciones que es el libro que ha publicado concreta. Las razones principales por las que publicamos este libro son varias. Una de ellas es porque ciertamente aunque en el contexto español hay estudios de caso y hay algún artículo donde se aborda el fenómeno desde una perspectiva un poco más general sí que es verdad que en la literatura española no había ningún libro que analizase el fenómeno desde una perspectiva transnacional histórica e interdisciplinar que es una cuestión que a mí me interesaba mucho como filósofo y como antropólogo. También me interesaba entender el significado de las exhibiciones es decir, de las diferentes tipologías de exhibiciones que se habían producido o que habían existido en el contexto de cada una de ellas es decir, una manera de no englobarlas todas ellas dentro del mismo formato dentro de la misma ideología o dentro de la misma perspectiva. Y finalmente que a ello dedico la última parte del libro lo que quería era poner en perspectiva el fenómeno de las exhibiciones es decir, intentar dar respuesta a cómo lo que llamamos el discurso poscolonial ha respondido o ha digamos contemplado o analizado el problema de las exhibiciones. Esto lo hago tanto desde la perspectiva del arte contemporáneo es decir, cómo el arte contemporáneo a partir de los años 70 y los artistas contemporáneos se vuelcan a trabajar y a utilizar este tipo de representaciones coloniales pero concretamente las de las exhibiciones en sus creaciones artísticas es decir, en sus obras desde la performance a la instalación o lo que sería la obra fotográfica pero también plantear la pregunta de la pervivencia de ese tipo de exhibiciones en la actualidad donde de alguna manera pues bueno yo lo que hago es analizar pues desde lo que serían las exhibiciones según este modelo zooantropológico que podemos un poco rastrear y que encontramos de alguna forma en lo que sería el siglo XXI a lo que sería un fenómeno como es el turismo de masas o incluso la pervivencia de este tipo de espectáculos en lo que serían la televisión y concretamente en los reality shows es decir, en los que aquellos que de alguna manera se ponen escena lo otro como diferente como diferenciado y de alguna manera se proyecta una imagen podemos decir muy determinada de lo que sería esa otredad cultural que de alguna forma no hace más que perpetuar esos esquemas mentales en resumen el libro lo que hace es analizar desde la ilustración hasta la segunda guerra mundial el fenómeno de las exhibiciones humanas en toda su complejidad y poner en perspectiva este fenómeno desde una perspectiva más contemporánea la cuestión es que nosotros podemos hacer nuestro propio espectáculo pero somos agentes del espectáculo en el que participamos lo que pasa es que es una cosa que yo digo en el libro es decir como de alguna manera la participación en este tipo de espectáculos el grado de implicación o de participación en este tipo de espectáculos tiene que ser entendido desde la perspectiva de quien participa desde la persona que participa en él es decir y digamos cuáles son las condiciones que llevan a una persona a participar en este tipo de espectáculo o a proyectar este tipo de imagen es decir ciertamente el que participa en un reality show con el modelo de gran hermano sabe a qué tipo de espectáculo se está prestando es decir es lo que nosotros podríamos llamar que conoce bien el contexto de recepción de las imágenes es decir y sabe que de alguna manera debe responder y es consciente plenamente de que la imagen que está proyectando está respondiendo a el papel que se espera que desempeñe yo lo que trato de explicar en el libro es que cuando hablamos de los reality shows con el modelo perdidos en la jungla es decir este reality show que se hizo famoso hace unos años donde se enviaba a familias supuestamente representativas de lo que sería la sociedad española o el ciudadano medio español a convivir con un grupo de salvajes con una tribu primitiva dudo mucho que esos individuos que por necesidad económica evidentemente se prestaban a ese tipo de espectáculo entiendan y comprendan cuál es el contexto de recepción de esas imágenes es decir en definitiva yo lo que sí que veo es que digamos independientemente de cómo lo queramos ver la agencia está muy limitada de la misma forma que en las exhibiciones humanas antropológicas del siglo XIX y principios de XX la agencia es decir el nativo estaba para representar el papel que se esperaba que desempeñase y ciertamente se podía prestar a ese espectáculo de forma voluntaria pero eso de alguna manera no cometía la acción en digamos no hacía que el acto fuese no fuese reprobable es decir no hacía que el acto fuese menos reprobable es decir que un individuo participe en un espectáculo y ofrezca de alguna manera una imagen la imagen que se espera de él por contrato podríamos decir no justifica que de alguna manera eso sea bueno yo lo que estoy haciendo es una especie de diagnóstico de la modernidad haciendo una especie de arqueología del saber de alguna manera si queremos entender lo que nos pasa hoy en día por ejemplo esa insensibilidad y esa incapacidad que tenemos de entender al otro como ser humano es decir utilizar la categoría de ser humano como vertebradora y no la categoría de africano o latinoamericano eso es a lo que yo de alguna manera estoy intentando apelar es decir que ha que ha tenido que pasar en la ciencia en la cultura para que de alguna manera hayamos llegado a esa situación es decir esos fantasmas se han alimentado se han nutrido el problema es ahora como como digamos matar de hambre al fantasma yo si quieres te leo leo simplemente el último el párrafo como acabó el libro dice como enseñar tolerancia y a reconocer al otro en tanto que ser humanos si seguimos alimentando los fantasmas clásicos relativos a las sociedades llamadas de forma errónea primitivas es una pregunta que yo me hago como educar a las nuevas generaciones en el respeto cuando aprenden diversidad cultural a través de este tipo de programas cuando yo me refiero digamos a los reality shows como sorprendernos cuando en la grada de un campo de fútbol se imita el sonido de un mono cuando un jugador negro no digo africano toca el balón y digo finalmente para terminar la ética y la economía no van de la mano podríamos haber puesto también política la ética la ética y la economía no van de la mano cuando se trata de luchar por la audiencia y termino el libro con la siguiente frase que viva la civilización que viva la civilización